Ok, no me la sabía esa. Me salió. No me agarre, maldito. Estas son las últimas, te quedan una rayita roja. A ver, otra vez. No me salen, no me salen, no me salen los combos. No me salen. Corre, 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 ahora sí. No me salen, no me salen. No me salen, no me salen, no me salen. No me salen. Quería sincronizar las dos puertas, pero al parecer elegí la ruta correcta o no sé por qué venirme para acá. La única persona que puede jugar aquí con recuerdos soy yo. Llegarán a donde mismo. Al parecer sí, no importa qué ruta tomara, desembocaban en donde mismo. Otro espacio amplio, ¿me van a querer venir a golpear otra vez o qué? ¿Dónde carajos estoy? Elevador bloqueado. Escaneando. Escaneando perímetro. No he encontrado la posible salida. Seguir buscando. Ningún indicador. Por favor. Ok. Ya estando aquí, ¿qué? ¿Se trabó el juego? ¿Se glitchó? ¿Qué onda? Ah, la remembra... No la había visto. ¿Qué carajos fue eso? Ah, tengo que pelear con ellos. Hay una baja y ustedes estos combos. Un nuevo combo. Un nuevo combo. Un. Tres combos y presents. Ya no vi ningún estúpido combo. Ay, aquí no puedo usar mis Poderes mágicos Carajo, a ver No aguantan ahora ¿Desde cuándo una remembrana ha resultado hostil? Edge, algo extraño está ocurriendo aquí Edge no va a poder ayudarte, querida ¡Oh, es una trampa! El juego ha empezado y ahora es mi turno Buen giro la historia, buen giro Estás atendiendo una trampa, Nilin Lo sabías, ¿no? Nilin, Nilin Mi fierecilla indomable Has vuelto a mí ¡Qué honor! Pareces disgustada, querida Dejémonos de juegos, tontos Sube Me estoy esperando Un combate contigo ¿Me echaste de menos? No está mal Una remembrana cerrada Sabía que lo ibas a apreciar He venido a recuperar mi memoria Todo está aquí Solo tienes que buscar Los jueguecitos no me asustan, madame En su momento, pequeña En su momento Tengo que encontrar Salir de esta Falso recuerdo Bueno, es que ese falso recuerdo Es una realidad alterna No sé qué Anda moviéndole a mi cerebro Que así no hay sonido del juego Así como que Se siente esa Como sensación rara De la ausencia de sonido Ahí, güey Wow, dime que tengo que esquivar Mientras me muevo Wow, me encanta el concepto De esto Tengo un juego nuevo Especial Solo para ti Te apetece una lección particular Soldados, enemigos No has aprendido nada Desde que te fuiste La verdad no Uy, qué poquito Le dañé Creo que debería cambiar Daño, daño, daño Ah, ya salió el nuevo combo Al fin se vio Es Y, 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 3Y 3X Ah, este va a estar bien fácil Son A ver, borremos el anterior Son como 4X seguidas Es 3Y 4X y una Y No me jodas A ver Vamos le poniendo Una recuperación de Y No Ah Tuvos a acabar Potenciando todo el combo Vamos a hacer una recuperación Al final A ver Recuperación de X Sí Y Y ¿Dónde está el Y? Aquí Recuperación de Y Y puras X de golpes A ver A ver si me sale de casualidad 3Y 3X 4X Y terminamos en Y Ojalá que esté Juguemos a otra cosa Ah, pero necesito Combo De curación No me queda ningún X Para curarme De ataque Las tengo todas ocupadas Vamos haciendo No, no, no Algo es algo, ¿no? ¿Cómo empezaba? Ya se me olvidó Lo acabo de ver Ah, puras Y 3Y 4X y una Y Ok El diablo Bienvenido Te echaba de menos No intentes No desear Adorarme Carajo, 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 carajo No aguanto el combo No eres Kappa ¿Verdad? Este combo está largo Y sencillo No me cogerás tan fácilmente Tal vez debería Tiene curación Curación Tal vez debería poner aquí Duplicar el efecto del ataque Ah, sí Raya se me Corto el combo No eres Kappa ¿Verdad? Buen consejo Basta ya No puedes derrotarme ¿Por qué diablos no? Corre, cariaco ¿Qué carajos? No soy tan fácil Ah, qué buen madrazo Me rima este cabrón No me cogerás tan fácilmente Creo que aquí lo que debo Para la situación Debería cambiar este de lugar Bueno, la voy a jugar Para pura recuperación No eres Kappa ¿Verdad? Ya con esto Ya con esto Sí, la solté Pensé que si iba a ir Le hubiera dado otro combo La mitad de ese combo Ya hice un combo de 8 Por cierto Da guau Felicidades a mí Nada más Puso los laditos Para recargar El jodir Y darte en la toda Bienvenida Te echaba de menos Y es lo que quiero usar Pero necesito recargarlo No me cogerás tan fácilmente No me cogerás tan fácilmente Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va El combo ese Me va saliendo más fácil Que el otro ¿Quién diría que un combo largo Me sería más fácil Que unos más cortos? Dos minutos Pon los soldaditos para Los enemigos Eso Los guardianes No intentes no desear Vas para abajo ¿Qué carajos hiciste tramposa? Estoy en el piso, ¿verdad? Y giraron la cámara Ya, la primera barra Se la quité Ok Me gusta la canción ¿Eres tú? Me gusta la real tú Sufre en mí Esta vez No harías quedarte Para siempre La primera No harías quedarte No harías quedarte Para siempre Lo harías quedarte Lo harías quedarte Y esto Lo harías quedarte ¡Eres mía! ¡Mía! ¡Todos se inclinan ante Madagascar! Tu resistencia me emociona, querida. No has aprendido ni nada desde que te fuiste. ¡Eso! ¡Vean todo lo que me curó! ¡Ay, cabrón! Un combito más de esos y yo patética te batería el trasero. ¡Adiós! ¡Cuidero! ¡Gracias! ¿Tiene mi condición de estúdio? ¡Ha estado, este momento! Terminar Haz lo que quieras, maldita Haz lo que quieras De mi no vas a sobrevivir De esta Ah, que escena tan épica Vamos a golpearnos De lo cayendo Si, si, si Estrangula la lamentita No me digas que me ganó No me digas que me ganó No vi el botón de Ah, si no, hasta ya muy tarde Ah, si me lo ganó Y... Y... Que tonto, me deja ver No, quiero patearte el trasero, maldita Ojalá Teniela dejé ir en la caída Eres patética No me digas Ok, ahora sí Ok, ahora sí Tú me vas a escapar, maldita Ahora vas tú para abajo Muere, maldita Muere Me falló en el último de la secuencia Cuando estaba bien embobado Viéndola caer Y que veo Y presionar a ella No alcanza Bueno, sí le presioné Pero No lo suficiente Maldición Maldición Que tanto cargas ¿Quién está a los pies de quién ahora? ¿Lista? ¿Lista? Ahí te va tu sobrecarga Y ahora que tengo látigo Que esto es lo que estaba Se acabó, señora madame Madame ha caído Usa su force spammer Para desbloquear los servidores De reclusión de memoria ¿Cómo los muevo? Dice para arriba y para abajo Con el stick derecho No hace nada Stick izquierdo No hace nada Ok, ahora sí Voy a dejar presionar el revés Para activarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, dice que lo tengo que mover Otra vez Y que voy a llevarlo De para allá Y para acá Para allá Y para acá Constantemente Ok, no sé ni qué hice Más que cambiarlo Más que cambiarlo De allá para acá Pero bueno Protocolos de detención Memorial desactivados Sincronizando soporte Con medios originales Tómala Les va a caer a todos Los caminados en la nuca Los caminados han recuperado sus recuerdos Los caminados han recuperado sus recuerdos Sus mentes irradian ira Insuflando su nueva libertad Con un deseo inmediato de acción Finalmente Convicciones enterradas Reforzadas por el cautiverio Surgen de la confusión Y le esfuerzan su humanidad Nada puede detener a nuestros camaradas Yo no veo ninguna humanidad reforzada Aquí Solo veo caos Y destrucción No siento nada Tranquila Si algo funciona aquí Son sus copias de seguridad Tu turno llegará Ya decía yo Capítulo 3 No podía descubrir todo Sobre mí Pero lo mataste ¿Por qué? Es lo que no recuerdas A lo mejor Fue de fuerza propia O tuvo justificación Moralmente Viable No te desmayes Nily Bueno voy a ver Tus recuerdos Mientras estás desmayada Si no te molesta Señor La ceremonia empezará muy pronto Ahora nos dirigimos Hacia Lo sé Lo sé Pero dame un minuto Llamando a Alexia Ahora no estoy Por favor Deje un mensaje Alexia Maldición Llámame Todo París Verá la ceremonia De nombramiento No puedes dejarme tirado Te necesito aquí ¿Por dónde entraste? Por la ventana Por dónde Sorra egoísta Voy a jugar en tus recuerdos No voy a verte Hacer todo Estas secuencias Me gustan Donde modificas Estaba esperando Volver a ver una de estas Pero tengo unas ganas De ir al baño Que no puedo Con ellas Mi vejiga Explotar No debe Hace cuatro días Muy bien Tengo que hacer ¿Qué? Para que Pique